Los internos del sabor Donde la calidad se distingue Donde la calidad se enfoque Los deletes y tu germanía Mala ya la piel alisa En el día yo me debo alé Dame tu mano palomar Quizás así levantaré Dame tu mano palomar Quizás así levantaré Pasaste el vuelo palomar Y me dejaste solito Llorando por tus amores Como un niño huerpanito Llorando por tus amores Como un niño huerpanito Dentro de mi pecho tengo Una celeste al coro Abre la puerta negrita Ojos de masa paloma Abre la puerta negrita Ojos de masa paloma Just eat meat Buker manina Paya soni Paya soni Paya soni Oh 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 Gracias por ver el video.